¿Qué es la zona de selva? Los hogares que no cuentan con energía eléctrica se ven obligados a utilizar métodos de iluminación alternativos como son las velas, las lámparas de querosene, las linternas que afectan la salud de la población. Además provocan incendio, hacen más difícil la realización de tareas productivas y de tareas escolares en el caso de los niños. La solución actual que promocionan los grupos electrógenos con subvenciones para compra de combustible implican, además de costos elevados, poca adaptabilidad, un uso en el tiempo limitado y contaminación atmosférica. Frente a la solución actual que promociona combustibles fósiles para generación eléctrica, nuestra idea propone una solución sostenible y modulable mediante la generación fotovoltaica. Se incluirá en el modelo el pago por celular y la aplicación de tecnología prepago, esto por primera vez en la selva del Perú. Además se pretende introducir tecnología fotovoltaica de tercera generación con baterías de litio, que implica ventajas medioambientales y de transporte. Por último, se incorporan centros de atención al usuario para ofrecer información, servicio técnico. Este equipo reúne los perfiles necesarios para llevar a cabo el proyecto propuesto, que engloba aspectos sociales, técnicos y de gestión. Como líder del equipo, cuento con más de 10 años de experiencia en dirección de proyectos sociales de emprendimiento y electrificación aislada, los últimos 6 como gerente de Acción a Microenergía Perú. El equipo técnico que me acompaña cuenta con una importante experiencia técnica y gerencial, y también en apoyo de las actividades de enfoque más social. La totalidad del equipo del proyecto está vinculado a Acción a Microenergía Perú, que ha desarrollado en Cajamarca el programa Luz en Casa, un programa de electrificación asequible para comunidades rurales de bajos ingresos, aisladas y dispersas en la Sierra Norte, bajo un modelo de provisión de servicios viables, sostenibles y asequibles, diseñado por la Fundación Acción a Microenergía, socio de referencia de Acción a Microenergía Perú, a la que da apoyo institucional, técnico y de gestión. El primer resultado que se espera a la finalización de las actividades de esta propuesta es tener una evaluación de las particularidades del modelo de provisión de electricidad en ese sector. Luego de esto, haber implementado el modelo propuesto en al menos 50 hogares de diferentes comunidades.